La catarata de injurias vertidas por el fiscal anticorrupción, anticorrupción, es que es así el título, ORAC, contra el juez Castro, por pretender nada menos que imputar al Infanta Total, porque han robado unos millones de euros. Que ella no se ha enterado de nada, que todos los demás sí, pero ella no, ella que es la que dirigía no se enteraba de nada, pero ha dado lugar a más de 60 folios de insultos, de ORAC, contra el juez Castro. Ya es chocante que ayer el Consejo General del Poder Judicial no saliera a defender al juez Castro, tras una catarata tal de insultos, que es evidente que en cada folio le llaman prevaricador, chorizo, en fin. Pero prevaricador, es decir, que perpetra una sentencia, una actuación injusta a sabiendas, es decir, que es deliberadamente injusto, que es lo peor que puede ser un juez, eso se lo dice cada tres líneas. Y sin embargo, el Consejo del Poder Judicial no defiende al juez. Y acaba de salir el juez Castro diciendo que si tiene algo contra él, que se cree contra él por prevaricación. A mí me parece que estamos ante una prevaricación monumental de todo el aparato de la justicia. Y me hace temer que la audiencia vaya al final a desimputar por segunda vez a la infanta. Yo solo quiero decir una cosa. Buena parte del desprestigio de la casta política y desde luego de la corona viene por el caso Urdangarín. Y sobre todo porque después de haberla imputado y después de haberla llevado a declarar a rastras dos años y medio con el rey enredando, Miquel Roca, el fiscal general, pues al final Castro no se ha rendido y ha acabado haciendo el auto de imputación. Es posible que los jueces piensen que utilizando a Horrac como mano de obra criminal, es una metáfora naturalmente, pues van a conseguir hacer algo. Solo puedo decir una cosa. Como los jueces suelten a la infanta, la desimputen otra vez, los de la audiencia, el que va a aparecer como responsable es el rey, Felipe VI. Es decir, que antes de empezar ya estará al nivel de su padre, que estaba por debajo de las alcantarillas. ¿Quiere encargarse la corona cuando aún no acaba de sentarse el nuevo rey? Pues eso es lo que parece que están empeñados en hacer. Yo es que lo veo y no me lo creo. A ver si es que lo del golpe de régimen del 11-M tenía una fecha decaducida y es el año que viene. Y quieren acabar esto rápido. Ahora, ¿a dónde nos lleva? No lo sé. Y me parece que a ellos, que ellos tampoco lo saben.